Un lunes romántico Y deja de llorar Yo no valgo ni una gota de tus lágrimas Y escucha, me haces falta de verdad Y qué has hecho de mí, que no puedo vivir Sin pensar, ni un minuto más en ti Y qué has hecho de mí, que no puedo vivir Sin pensar, ni un minuto más en ti Y qué has hecho de mí, que no puedo vivir Sin pensar, ni un minuto más en ti Y qué has hecho de mí, que no puedo vivir Sin pensar, ni un minuto más en ti Y qué has hecho de mí, que no puedo vivir Sin pensar, ni un minuto más en ti 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 Sin pensar, ni un minuto más en ti